amigos cómo les va en este día espero que todos se encuentren muy bien y que todos y cada uno de ustedes siga haciendo puntillas porque muchos de nosotros disfrutamos mucho de realizarlas estos son algunos trabajos que hemos realizado en estos meses quiero mostrárselas cada una para que ustedes me digan cuál de todas ellas son las que le gustan más esta puntilla es una de las recientes que tenemos a mí me gustó mucho porque es muy colorida y tiene diferentes tonos así es que ustedes me dicen si les gusta esta ya la hemos realizado es una puntilla en color rosa que también ustedes pueden cambiarle de color esta es una de mis favoritas por lo porque siempre en lo que tiene que ver el tono blanco luce muchísimo una puntilla de corazón que hemos realizado de una sola vuelta esta puntilla azul está en proceso de grabación aún no la he realizado y vamos a ver qué tal les parece está una puntilla color coral es de vuelta y vuelta y es muy sencilla de realizar una puntilla color amarillo es muy bonita tiene diferentes podría decirse puntadas y terminan en unas florecitas que lucen muy bonitas una puntilla de las cuales siempre ha sido mi favorita al igual que la blanca porque es muy sencilla de realizar y aunque es de una sola vuelta siempre queda muy bonita en cualquier color que la podamos realizar y la última es una que no tiene mucho que subimos al canal me gusta mucho porque como que es diferente a todas las que hemos realizado tiene diferentes formas como es esto y esta parte de aquí y me gusta mucho como queda así es que ustedes me pueden ir diciendo cuál de todas ellas es la que les gusta más y en qué color es el que luce más nuestros tejidos porque yo por ejemplo me gustan mucho las blancas pero también disfruto hacerla por ejemplo esta podría ser una de mis favoritas pero si me dieran a escoger de todas estas cual yo creo que sería esta blanca y la rosa fuerte el que es fuchsia así es que ustedes me pueden decir cuál de todas ellas les gusta más sale así es que me dicen cuáles son sus ideas para realizar puntillas nuevas quizá podamos sacar algunas de ellas para que podamos compartirlas así que de todas y cada una de ellas me pueden comentar cuál es su favorita de hecho me gusta cómo se ven los diferentes colores que se muestran aquí yo creo que faltaría quizá una color mango y una verde para que pueda lucir toda la gama de colores así es que ustedes me dicen qué opinan cuál les gusta y cuál es la que ya han realizado o cuál es la que está en proceso de realización me dicen y me ayudan a saber cuál es la más bonita